hoy bordaremos una flor de campana para este bordado estaremos haciendo puntadas en vertical utilizando hebra doble y estoy utilizando aguja del número 6 para hacer este bordado vamos a empezar haciendo puntadas en vertical dejando aproximadamente despacio medio centímetro de separación entre las hiladas estoy utilizando hilo cristal en tono celeste claro y de esta forma continuaremos hasta obtener el diseño completo si es primera vez que miras mis clases de bordado te invito a que te suscribas a mi canal de youtube manito bordadora ya que también te pasas a la página de facebook manito bordadora para mucho más contenido totalmente gratuito una vez terminamos las puntadas en vertical ahora las realizaremos en horizontal y observa este paso vamos haciendo las puntadas en horizontal y siempre vamos dejando el mismo espacio de separación estamos utilizando el mismo tono de hilo cristal y siempre lo estamos utilizando en hebra doble de esta sencilla forma continuaremos haciendo la puntada por todo nuestro diseño una vez tengamos nuestro diseño completo siempre utilizando el mismo tono de hilo cristal en hebra doble empezaremos a hacer puntadas en diagonal es decir realizaremos la puntada de panal empezaremos levantando las puntadas en horizontal de derecha a izquierda las iremos levantando y poco a poco iremos subiendo para llegar al otro extremo al bajar continuamos con la misma secuencia levantando las puntadas en vertical y vamos bajando de derecha a izquierda esta es una forma mucho más sencilla para poder dominar mucho más rápido la puntada de panal o la puntada a red esta puntada se realiza por cada una de las puntadas en vertical así que te recomiendo paciencia para que logres completar este paso sobre de esta puntada se hacen demasiados bordados el día de hoy te mostraré uno de esta sencilla forma continuaremos por todo nuestro diseño hasta obtener esta base completa una vez terminemos de realizar el tendido de red ahora vamos a empezar a hacer puntadas solamente pasando por debajo de cada una de las puntadas de panal de forma diagonal observa mucho mejor la imagen para comprender este paso estamos utilizando otro tono de hilo y lo estamos utilizando siempre en hebra doble y lo único que estamos haciendo es pasar por cada uno de los orificios que nos dejó la puntada a red y estamos bajando de forma diagonal introduciendo la agujita de derecha a izquierda una vez llegamos al otro extremo sacaremos la agujita una línea de por medio y continuaremos subiendo de la misma forma que bajamos pasando por debajo de cada uno de los orificios de la puntada de red y observa este dato es muy importante porque vamos subiendo de la misma forma que bajamos es decir la agujita siempre la introducimos de derecha a izquierda nuevamente nos saltamos una línea de por medio y volvemos a hacer el mismo paso para bajar introduciendo la agujita de derecha a izquierda observa mucho mejor la imagen para comprender este paso con estos sencillos pasos continuaremos bordando todos los orificios una línea de por medio hasta obtener el diseño completo ahora vamos a hacer la parte de abajo y para ello vamos a estar utilizando hilo azul rey en hebra doble vamos a empezar a hacer puntadas en vertical haremos secciones de cuatro hebras cada uno y dejaremos entre las secciones medio centímetro de espacio y volveremos a hacer otra sección de cuatro hebras esta puntada la realizaremos solamente en la parte de abajo de nuestra flor y aquí vamos a realizar un petatillo cuatro por cuatro hebras una vez terminamos las puntadas en vertical empezamos a hacer puntadas en horizontal pero ahora las vamos a realizar un petatillo cuatro hebras y así hasta llegar al otro extremo para empezar a hacer otra sección de hebras ahora empezamos a levantar las hebras de abajo y las de arriba las pisamos y de esta forma continuaremos hasta obtener esta área totalmente cubierta una vez terminamos la parte de abajo vamos a terminar la parte del contorno con la puntada de punto atrás y de esta forma haremos el contorno de nuestra flor siempre utilizando el mismo tono de hilo que utilizamos para la base de nuestro pétalo o de nuestra flor y con este lindo color terminaremos y le daremos realce a nuestro bordado una vez terminamos nuestro bordado de esta forma va a quedar nuestro hermosísimo bordado del día de hoy si te gusta la puntada de la canasta te estaré dejando ese vídeo directo en el primer comentario de esta publicación para que puedas ir a ver el paso a paso de esa hermosísima canasta de nuestras flores de campana espero te haya gustado este vídeo lo compartas me regales un bonito like déjame tu opinión en comentarios para saber si te gustó o no te gustó también comparte este vídeo con familiares y amigos de esa forma apoyas mucho el canal te espero en el próximo muchas gracias adiós